Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Discoderover, hoy seguimos con ejercicios de funciones aquí en el canal y vamos a hacer hoy lo siguiente, os dije en el anterior video que íbamos a hacer el tema de calcular dos fechas, los meses, las meses de diferencia. Bien, pues aquí lo traigo, dice calcular la diferencia entre dos fechas, bien, de meses quiero decir, una cosa importante, aquí lo vamos a hacer del mismo rollo que hemos hecho antes que es con la fecha actual y otra fecha que nosotros le pasemos, recordar que no sería muy difícil y que tengo pensado hacerlo en otro sitio, entonces no os preocupéis porque os voy a decir como sería en caso de que pudiese poner dos fechas totalmente distintas. Bien, aquí también vamos a usar el tema del calendar, porque nos viene muy bien para estas cosas, entonces, pero vamos a aprovechar algo que ya hemos hecho, entonces, eso ahora vendrá. Bien, vamos a poner aquí calcula día, calcula día no, calcula meses, entonces, aquí voy a poner in día, in mes, in año, ok, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el anterior, coger los dos calendars, calendars voy a poner inicio, recordar que esto realmente ya lo hemos hecho en los anteriores, entonces, básicamente es lo mismo, y aquí voy a poner lo mismo, pero con el actual, bien, aquí le vamos a poner inicio.set, es que esto ya está malo de memoria, sería año, mes, menos uno, y este sería día, vale, lo del menos uno, recordad que es porque, porque el tema, el tema de, como decirlo, ah, no me sale, el tema de, el tema de los meses en calendar, no lo coge de uno a doce, lo coge de cero a once, entonces, por eso le ponemos el menos uno. Bien, aquí, en principio, no vamos a tener que hacer lo mismo que lo de los días, porque como no vamos a coger los días como tal, pues, no hace falta, y diréis, entonces, ¿para qué me hace falta coger el día? Lo vamos a ver, ¿por qué? Bien, una cosa que tenemos que hacer aquí es lo siguiente, voy a cogerme un proyectito que hicimos aquí antes, que era lo de calcula años, diréis, ya, pero ¿para qué te hace falta esto? Nos hace falta, porque vamos a usar esta función, que ya le hicimos en su día, para calcular el tema de los meses, porque puede ser que un mes esté en barrio, o sea, puede ser diferencia de años, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a poner aquí, voy a poner aquí diferencia, o bueno, vamos a ponerle meses ya directamente, o no, espera, no, no, no son los meses, son, perdón, son el, son los años, años de diferencia, vamos a ponerlo, ¿vale? Así está, entonces, calcular años, calcular años, lo que vamos a hacer es pasarle, como hemos dicho, día, mes, año, y nos va a devolver el número de años, que ese con el actual realmente, o sea, por eso, ahora mismo es el actual y actual, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Entonces, eso es lo que digo, que luego en un futuro, en un futuro no muy lejano, haremos ese ejercicio que os digo, de programación entre objetos, donde vamos a englobar todo esto, bien, lo que vamos a hacer es, años de diferencia, y claro, vamos a sacar aquí el tema de los meses ya, aquí la cosa es, yo quiero que esto sea por tema de 12, claro, si son 1, 2, 3, 4, 5 años de diferencia, ya tenemos 12, ¿no? 12, o sea, 12 por 5, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que puede ser 0, puede ser diferentes meses del mismo año, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, vamos a poner esto entre paréntesis, para que se vea bien, hay que sumarle, sumarle, la diferencia entre un mes y el otro, es decir, si yo por ejemplo, por ejemplo, voy a coger, sería, bueno, voy a ponerlo así entre paréntesis, para que se vea mejor, sería, actual get, y aquí sería, sería, calendar month, inicio.get, calendar month, igual, estoy haciéndole la actual menos, menos el inicio, ¿vale? De todas formas, lo vamos a probar bien, porque ahora me está surgiendo cierta duda, pero lo podemos, lo vamos a probar, ¿vale? Entonces, la idea es, la idea es, si no, quizá, es que estoy pensando, a lo mejor hay que meterle, quizá algún absoluto por ahí, lo vamos a ver, entonces, la idea de esto, es, que aquí al final, hagamos return meses, entonces, pero hay una cosa, hay una cosa importante, y es el tema del día, que es lo que estaba diciendo, ¿qué pasa si yo por ejemplo, calculo los meses que hay entre hoy, que por ejemplo, es 22 de agosto, sí, lo estoy haciendo el mismo día que el otro, el 22 de agosto, y el 23 de julio, ahí realmente no hay un mes, hay menos de un mes, entonces, realmente, no hay que ponerse en plan de quimique, en plan de cero con tanto, ¿no? Pero habría que decir que es cero meses, no hay ningún mes de diferencia, hay días, no llega al mes, eso es lo que quiero decir, entonces, aquí, la idea sería, la idea sería decirle, oye, según el día, ¿no? Si el día, actual, que bueno, podría ser nuestro de fin, yo le cojo el día, vale, si es mayor, bueno, si es mayor, sería más bien si es menor que día, entonces, este meses, sería, menos uno, porque, como lo que he dicho antes, cogería, digamos, eso que hemos hecho, cogería la resta, pero realmente, como el día es menor, digamos, entonces, pues no sería que no, lo vamos a ver ahora con un ejemplo, ¿eh? Entonces, vamos a ver si realmente funciona, porque es lo que me interesa, vamos a poner aquí lo mismo que la otra vez, voy a poner aquí, y poniéndole esto rápido, calcula meses, ya os digo, esto luego, incluso puede que lo llevamos mejorando, por si veo alguna mejora disponible, por si veis algo que, oye, que decís, oye, pues esto en este caso no funciona, pues lo vamos probando, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner, vamos a poner, ahí estamos, sería mes, voy a poner 7, 2018, ¿vale? Entonces, esto ahora mismo debería, debería, debería dar, si no me equivoco, 1, a ver si va bien, da 1, bien, como aquí veis, bien, ¿qué pasa si yo pongo 23? 3, que me da 0, ¿eh? Lo que os decía antes, realmente no ha pasado un mes, ¿ha pasado un mes? Por ejemplo, porque por ejemplo, volvamos al calendario, realmente, realmente, para mí, el 22 sería que ha pasado un mes, ¿no? Es decir, si yo estoy aquí, ha pasado un mes y dos días, pero aquí realmente no ha pasado un mes, no sé si me explico, es decir, si nosotros contamos de aquí hasta aquí, ¿no? Que sería, esto serían 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tiene 31, el tema de julio y agosto, entonces, como veis, no tiene eso que me interesa, no sé si me explico. Entonces, esa es la cosa. Vamos a poner con otro mes. Voy a poner también 22, para que veáis que es exacto. Voy a poner, por ejemplo, enero. Enero deberían ser, si no me equivoco, 7. 7, que estaremos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio, no, bueno, a ver, sería, eh, me estoy equivocando, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, tendríamos ahí uno más, claro. Aquí está un poco como lo que hicimos antes, realmente cuánto contamos, porque estamos haciendo 8 hasta febrero, claro. Vamos a hacerlo de la forma al revés, es decir, decir, que aquí es que hay que tener muchas cosas en cuenta. Vamos a hacerlo como atrás, ¿no? Estamos ese día, ¿no? Pues vamos yendo para atrás y vamos contando. Sería 1, uy, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, es que, porque estaremos contando seguramente enero. Vale, estamos contando con uno de más. Fijaos que es como me he ido hacia atrás, ¿no? Ahí está el tema. ¿Qué sería este? Si yo pongo, por ejemplo, otra vez, como he dicho, 23, serían 6, no serían 7, porque, vuelvo a decir, no llega a eso. Bien, este vamos a probar también con el tema de otro año. ¿Qué pasa cuando serían 7, supuestamente más 12, no? 7 más 12, ¿cuánto sería? Sería 7 más 12, 19, como hemos dicho. Si fuera el 23, sería 18, 1 menos. Vale, ¿qué pasa si es 1 más? Es decir, 22, y aquí hemos dicho 8. Vale, es decir, un año más. Fijaos, menos 12, aquí es donde quería tirar. Aquí realmente yo pienso que lo mejor es poner aquí un mat.abs y digamos que englobe a todo esto, ¿vale? Que yo me he puesto algo mal por ahí. A ver, un momentillo. Vale, punto abs, esto englobe a todo. Vale, entonces, en este caso, me saldría solo 12. Es decir, a mí al final me interesa poco lo del menos 12 o más 12. Porque realmente a mí lo que me interesa es saber la diferencia que hay. Es decir, que haya una diferencia mayor o menor, yo creo que en este caso daré igual. Que vosotros queréis incluirlo, podéis hacerlo. Es decir, a lo mejor yo a mí me interesa que si es menos 12 es en plan de una fecha mayor o es una fecha menor, como vosotros queréis, ¿vale? Yo en principio lo voy a dejar así. Si alguna vez veo que es interesante cambiarlo, pues lo cambiaré, ¿vale? Vosotros recordad que esto lo podéis descargar, lo podéis usar, lo podéis hacer para lo que hayan hecho a vuestros proyectos y vuestros temas. Bien, pues en principio sería esto. Como veis, bueno, esto hay que buscarlo un poquito. Yo lo he tenido que investigar. Tengo que probar un poquito antes porque realmente puede haber algunos problemas. Hay que tenerlo bien claro lo que hay que hacer. Pero bueno, no es excesivamente difícil y una vez que ya lo tenemos hecho, pues perfecto. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Seguidme en las redes sociales que las tengo ahí abajo. Reimente y jao, que estamos haciendo todo este tipo de proyectos. Facebook, Twitter, todo lo que queráis. Se meto aquí en YouTube, por supuesto. Y recordad que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.